que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta suscribirte activar la campanita de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción bueno bueno pues bienvenidos el día de hoy nos encontramos en nuestra tercera aldea seguimos maxiando este th 14 bueno bueno pues hoy vamos a seguir dándole bastante duro tenemos suficientes recursos constructores libres ahorita para ponerlos a trabajar bueno pero primeramente dejen por aquí me pongo a seguir trabajando aquí con este señor laboratorio que hace unos minutitos ha terminado y aparte tiene una próxima de aceleración así que hay que aprovechar este estos minutos aquí acelerados bueno a ver qué vamos a maxiar aquí voy a poner con elixir rosa con elixir rosa voy a mejorar algo por acá en máquinas pues las llevo donada realmente igual para farming nivel 1 me da igual este ok el bebé dragón como tal no lo ocupo tanto pero es que a ver es que no a ver máquina quiero ocupar el rosa el elixir rosa quiero ocupar este o duendes pues pues no pues si voy a poner el bebé dragón igual no no al máximo nivel 7 ok no hay otra cosa que mejorar así que pongo esto no es barro de arqueras y duendes pues sinceramente pues no los veo tan útiles así que por eso nos puse a mejorar a ver bueno ok laboratorio trabajando 14 días para que salga ese bebé dragón un poquito menos con esa próxima y invertida ok a tres constructores libres a 12 días para que sale el próximo entonces ahorita voy a poner a trabajar dos nada más y dejaré uno para estar mejorando muralla que bueno igual ahorita hay liga de guerra de clanes esta semana es intensa mucho recurso y hay que tener un constructor libre para estar mejorando muros de igual manera se está farmeando y tarda mucho en salir algún próximo constructor es recomendable tener un uno libre a ver bueno bueno dónde vamos por dónde vamos a ver tenemos todavía el evento de martillo manía que hay descuento entonces 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 y a mí me interesa maxear una torre bombardera en la salpicadura de la bombardera potente 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 así que ponemos una torre bombardera a nivel máximo con un constructor a ver qué otra cosa mejoraré las torres de mago ya las tengo a ver teslas me faltan teslas por aquí alcanzo a verlas que me falta una pero estoy mejorando una dejaré la otra bombardera dejaré esta entonces yo creo que me voy a ir por una me voy por una torre de arquera me voy por una torre de arquera a nivel máximo efectivamente ok vamos a poner la torre de arquera a nivel máximo y listo perfecto lo que resta de recursos a ver vamos a recoger aquí este poquito en y vamos a darle a unos cuantos muritos que bueno ya voy aquí con la muralla al siguiente al siguiente nivel a nivel 15 aquí vamos poco a poco con este puedo darle a dos muritos perfecto bueno pues pues ya está a ver la caseta animales también pueden ver que está mejorando el unicornio tres días con cuatro horas el laboratorio lo acabamos de poner a trabajar perfecto cuatro constructores aquí trabajando torre tesla torre de mago torre de arqueras torre bombardera y listo un constructor libre para ir mejorando muros estos días con el farmeo venga estoy en liga maestros me trato de mantener aquí en liga maestros igual estoy un poquito alto de copas maestros 1 no es lo más recomendable maestros 3 maestros 2 es lo más pues lo más este recomendable vaya de redundancia para ayuntamiento 14 al menos en experiencia para farmear y que no te bueno mucho botín mucho botín con mucha aldea abandonada y sobre todo que no te atacan casi no te roban recursos en esa liga igual maestros 1 ya te roban un poquito más y cuesta un poquito encontrar más aldeas abandonadas pero bueno no tenemos ni tiempo de estar bajando copas la verdad y que no es la gran cosa simplemente lanzo busco partidas lanzo un héroe cancelo y ya está pero imagínense cómo estoy de liado con el tiempo que ni eso he podido hacer así que que bueno vamos a ver si nos sale un buen botíncito una aldea que nos salga de 700.000 diamos aquí está TH3 incluso mucho mejor estoy con eléctricos ok castillo no lo voy a ocupar porque es para atacar en liga en un rato en guerra así que bueno a ver quisiera quitarme el águila rápidamente pero me queda por otro borde la 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 creo que voy a entrar por esta zona no quería que se rey se me fuera así pero bueno que más da este ok de la lucha que apoyar un poco eehh congelar aquí un poquito que esta cosa voy a recongelar el águila prendemos la habilidad aquí del senti luego me duermo con la habilidad del sentinela en este ataque de eléctricos por lo regular se ocupa bueno cuando vas entrando eehh tienes más tropas voy a congelar la reina enemiga para que me lucha la mate más tropas vivas y siempre me lo guardo porque tampoco es que lleves 20 eléctricos nada más son 7-8 eehh y bueno si no lo ocupas bien al principio por así decirlo este ya cuando lo quieres ocupar después nada más tienes 2-3 eléctricos que es lo más importante entonces hay que sincronizar bien acá esto eehh bueno pues nos sobra un hielito lo voy a gastar ya porque eehh porque se me acumula con el siguiente el hechizo del siguiente ejército y aparte como son ah no quería pleno ah no quería eehh igual son gratis ahora mismo entonces da igual a ver cogemos esto por si por si por si este vamos a hacer otro listo por si por si que hay que mejorar algún murito ahorita mismo bueno venga venga voy a buscar ehh un poquito más que les parece 7 7 búsquedas si no sale un buen botín de 700.000 de ambos aunque este full aldea pues cancelamos 7 búsquedas a partir de esta vamos 1 2 la liga está bien eh 3 listo y abandonada 800.000 vean maestro sono y potente potente el farmeo ok al de abandonada pues esto está fácil fácil facilísimo ehh vamos a por este ehh por detrás de los sopladores la reina se va por el borde ok ok voy a poner esto aquí con el bebé acá eh donde no hay ningún héroe por aquí para poner mi lucha ehh y esto está hecho esto está sencillito y voy a dejar el TH que se va a activar en breve bueno el senti se me fue de lado y no va a proteger ahí al centro pero bueno da igual los eléctricos son potentes no les pasa nada con ese veneno del TH bueno si les pasa algo pero no la gran cosa ehh ok congelar antiaérea para ver si salgo ese globito y la torre de arquera más que nada para mi mi lucha y esto está hecho venga prendemos habilidades para agilizar un poco el ataque no quiero pleno que no quiero estar subiendo más de copas así que espero que el último edificio en caer no sea una mina un recolector extractor para poder cancelar ehh no pues parece que va a ser la mina de oro que está aquí en medio la última en ser eliminada ehh pues nada que más va ok listo potentes ¿no? sencillos potentes aburridos los eléctricos para farmear pero efectivos al 100 sobre todo cuando esa aldea haba no nada un poco denigrante pues nada chicos venga esto ha sido todo por el video del día de hoy ehh vamos a ver un punto pusimos a trabajar aquí nuestro laboratorio le dimos a la muralla los constructores también a poner ahí al máximo defensas ehh y bueno pues así es como como vamos en esta tercera aldea no olviden suscribirse dejar un buen me gusta seguirme por redes sociales que las tengo abajo en la descripción nos vemos hasta la próxima chao chao